Sabía que la aspirina es utilizada por la mayoría de la población sin saber de los principales beneficios que tiene este medicamento para la salud. Entonces, cuando hablamos de aspirina, lo primero que se nos llega a la mente es un ataque al corazón. Y esto sucede porque no conocemos de los demás beneficios que posee la aspirina para nuestro cuerpo. De hecho, bienvenido a Quiero Ser Enfermero. Yo soy Carlos Quezada y para mí es un gusto presentarte los principales beneficios que posee la aspirina para tu cuerpo. Suscríbete. Estos son los tres beneficios que posee la aspirina para tu cuerpo. Beneficio número uno es el más utilizado y que la aspirina nos sirve como anticoagulante. Eso consiste en que la aspirina va a ayudar a que la sangre pueda fluir de mejor manera. Lo cual puede evitar un ataque al corazón. Lo sabía. Beneficio número dos y es que en otros países la aspirina se utiliza como antipirético. Eso consiste en que la aspirina puede ayudar a que la fiebre pueda bajar. ¿Comprende? Beneficio número tres y es uno de los beneficios más importantes que quizás tú no conoces. Y es que la aspirina funciona como analgésico para tratar los dolores de leve a moderado. Como, ¿cuáles dolores se puede tratar con la aspirina? Bueno, podemos tratar con aspirina dolores ventrales para las mujeres, dolores musculares para todos, dolores en la encía, o sea, inusciente. Y también se pueden tratar dolores tipo artritis. ¿Lo sabía? ¡Suscríbete!